Asterisco numeral 06 numeral, en ese momento a usted le sale la información del email del equipo, es decir, la cédula o identificación del mismo. Al yo registrar esto, como se está evidenciando, ahí nos sale la información actualizada. Por lo tanto, es una información confiable y que nos presenta cada uno de la situación del equipo. En este caso, por ejemplo, tenemos un equipo hurtado. De esta manera, las autoridades de policía le dan a conocer a la comunidad si el celular que usted compró está reportado como robado o no. Con solo oprimir, numeral asterisco 06 numeral, ingresa tu email a la página email Colombia y conocer el estado de tu teléfono móvil. Queremos hacer el lanzamiento de una campaña que denominamos Verifica tu celular, la cual consiste en que usted como ciudadano pueda verificar la información de su equipo móvil al momento de adquirirlo o si ya lo tiene, puede verificarlo en este portal web, el cual se encuentra a disposición de cualquier ciudadano. Esta campaña pedagógica de información se viene adelantando en diferentes sectores de Barranca Bermeja para evitar que se siga reincidiendo en el hurto de celulares. Con esto, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que se termine esa comercialización de compra y venta de celulares hurtados. Si nosotros mismos como ciudadanos comenzamos a incentivar esto, consultando en estas bases de datos y tenemos un celular reportado, no lo vamos a adquirir. Con ello ya se frena la comercialización y esta mala práctica que se ha venido cometiendo. Es importante que tenga en cuenta que en cualquier momento la policía le podrá pedir que ingrese su email a la página y si está reportado, usted podrá ser detenido. En este caso, cuando se está adquiriendo, usted puede intablar la denuncia en un aplicativo también web que tiene la policía que se denomina a denunciar. En él usted pone en conocimiento que en determinado establecimiento comercial están vendiendo esos equipos ya reportados y ya se inicia con la investigación para nosotros llegar a terminar con el tráfico de estas bandas que comercializan celulares. Si su teléfono aparece como reportado, es importante que informe de inmediato a la autoridad competente para evitar cualquier situación judicial.